Santa Laura Unos le decían Luke. Otros pensaron que buscaba marido entre aquellos que fue a evangelizar en la selva sin ser aún religiosa, pero se equivocaron. La idea que rondaba en la mente de Laura iba más allá de cualquier interés personal y trascendería las fronteras de lo humano hasta alcanzar lo divino. La película Laura es una historia inspiradora sobre el valor del ímpetu femenino, la determinación y la emancipación de la mujer en una sociedad y de una jerarquía católica gobernada por hombres. Laura conquista lo que ninguna orden religiosa o institución gubernamental podría en las selvas colombianas. Esta película se rodará en locaciones de Colombia, algunas donde la misma santa colombiana pasó su vida y otras que recrean la arquitectura y ambiente de la época en que vivió. Esta película va dirigida a toda la población católica del mundo que tiene muy en alto a sus santos y será una historia que atraerá a creyentes de otras religiones y a no creyentes, pues más que una historia religiosa, es la historia de una mujer que se adelantó a los tiempos de la mujer consciente de sus derechos y valores en la sociedad y dio ejemplo de superación y liderazgo en un país predominantemente machista como era Colombia en ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!